Hello, hola, hola. Bueno, hoy os traigo la segunda parte del haul de este mes de febrero, este mes pasado. Y bueno, como son bastantes cositas, voy a empezar. Lo primero que os voy a enseñar son unos zapatos que ya subí a Facebook y os quiero enseñar, todavía no los he estrenado, ¿vale? Porque, bueno, con este tiempo asqueroso que está haciendo, estoy usando botas sobre todo, pero los quería enseñar porque me encantan. Son estos zapatos, los compré en una zapatería local, me costaron 6 euros, bueno, aquí marcan 10, pero estaban realmente rebajados. Ahí lo tenéis. A ver si le quito la etiqueta porque luego vas andando por la calle y se ve la etiqueta del precio en la suela y no es plan. Tienen un poquito de plataforma, que a mí esto, bueno, no me importa que lleven un poquito de plataforma, pero esto ya me parece un poco demasiado para mí, para lo que estoy acostumbrada a llevar, aunque la verdad es que me los probé, no me resultaron demasiado incómodos y, bueno, ya veremos a ver con el uso qué tal me van. Pero bueno, como veis, son unos zapatos que están combinados, la puntera debe ser imitación piel y el resto es como tejido de paño, por decir así. Debe ser, pues no sé si punto o no sé, no sé qué será esto, ¿vale? Así como en patita de gallo. Y la verdad es que los vi, me gustaron muchísimo. Fijaros qué tacón tienen. Enorme. Y son unos zapatos así combinados que, bueno, ya sabéis que las modas son cíclicas y este tipo de zapatos ya los llevaba mi abuela en su momento. No con tanto tacón, pero sí son un tipo de zapatos que ya se han llevado en otras épocas, incluso los han llevado los hombres. Son zapatos masculinos con cordón, también los he visto. Y es que son muy chulos, me encantan. Y por supuesto, también me los compré en marrón. Que ya sabéis que yo, si no me compro las cosas en dos colores, no estoy contenta. Bueno, nos estáis viendo un poco más claros de lo que son. Ese marrón no es un marrón tan tan clarito. Es más tirando a chocolate. Aquí los veis. Y como veis, bueno, pues son iguales, lo que pasa que en tono marrón. Me encantan. Chicas, que por 6 euros, ¿cómo me iba a dejar los marrones ahí en la tienda? Que me estaban llamando a gritos. Bueno, luego en Primark me compré esta camisa. Bueno, ya sabéis que yo soy muy de camisas de este tipo, así vaporosas, de gasa, medio semi-transparentes. ¿Vale? Aquí lo veis. Y bueno, estas suelen traer continuamente en diferentes estampados, colores. Y vi esta así de rayas y me pareció, para combinar con las faldas de tubo negras que yo tengo, pues muy apropiada para ir a trabajar y así, con una camiseta de bajo, evidentemente. Y estas camisas ya sabéis que rondan todas los 7 euros. ¿Vale? Mi talla es la 12, que es la 40. Tiene ahí enlacitos, son bastante escotadas y bueno, por debajo no llevan botón ni nada. Así que me gustan mucho para combinar tanto con vaqueros como con faldas, así para más vestir. Así que bueno, de estas tengo un montón y la cogí. En Primark también entré sobre todo porque iba con la idea de comprarme un pantalón. Porque bueno, el jegging que tenía en tono azul clarito, pues se me estropeó porque me caía al suelo. Y le hice un agujero en la rodilla, así que iba con la idea de comprarme otro. Pero no jegging, porque los jegging de Primark, a pesar de que me gustan mucho, porque los estoy utilizando un montón en este último mes. Entonces, al ser con goma, se me caen, se me van como escurriendo. Si me cojo una talla menos, no me entran. Y mi talla, que es realmente la talla 12 de Primark, la talla 40, cuando voy andando noto que se me van como escurriendo y entonces voy incómoda. Entonces iba con la idea de comprar un pantalón, 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 del mismo tono. Y vi este, vale, también pitillo porque bueno, lo estoy usando mucho con zapato de tacón y sobre todo con bota ahora en invierno. Y a pesar de que es un tono muy primaveral, pues los días que ha salido el sol y que ha hecho bueno, me he puesto este pantalón con una blusa rosa también de Primark. La verdad es que queda muy bonito. Entonces, bueno, me gusta mucho como queda y lo estaba usando muchísimo. Y cuando salí a la calle aquel día, me resbalé por el hielo y la lluvia y así, y me caí y se me rompió, me llevé un gran disgusto. Así que me acerqué a Primark y vi estos. Y bueno, ya os digo que no es un pantalón que me entusiasme, pero realmente sientan muy bien. Vale, pues son iguales que los jegging, pero en pantalón. Son pitillo. A mí me gusta que sean un poco de cintura alta, no que me lleguen hasta debajo del sobaquillo. Pero sí que me enganchen a la cintura, no que sean de cadera, porque no estoy cómoda. Entonces, prefiero que sean de cintura más altita, que me tape bien la espalda y no se me vaya viendo luego el tanguilla. Y entonces, vale, me los probé y me gustó mucho como me sentaban, así que me los llevé. Y me costaron 8 euros. Están súper bien de precio. Y luego vi estos, y es que también me gustaban y no sabía por cuál decidirme. Bueno, estos son parecidos, pero como veis son de este tipo como desgastado. Estos son como más finolis, por decir así, vale. Son más claritos, son un tono uniforme. Y estos otros son, pues más en plan sport, más de trote, más de che, qué guay que soy. Y bueno, pues el caso es que eso, este tipo de desgastado que me gusta mucho, me gusta muchísimo este tipo de vaquero. También pitillo. Vaquero, vaquero, no es yeguin. Y este me costó un poquito más caro. No tengo la etiqueta puesta, pero bueno, os lo digo, eran 13 euros, ¿vale? Pero vamos, 13 euros un vaquero que tampoco es una gran inversión. Así que, bueno, me estuve probando varios. Me quedé finalmente después de descartar el resto con estos dos. Y realmente no sabía por cuál decidirme, porque bueno, aquel que os he enseñado antes, me sentaba muy bien de cadera, de cintura. Me ajustaba perfectamente sin apretar, que es lo que yo quiero. Y este me ajusta bastante bien de culete, pero la cintura se me queda un poco floja, ¿vale? Yo de todas formas creo que en este último mes he perdido peso, bueno, debido a una serie de cambios que he tenido en mi vida. Y por eso la talla 12, que era lo que yo estaba utilizando hasta el momento en primar, que era la 40, creo que ahora me queda un poco más floja. Pero bueno, realmente no me importa, porque seguro que volveré a engordar. Así que, bueno, lo cogí, porque sí, de culo me sienta bien, de pierna me sienta bien. Y lo único que me quedaba floja era un poco la cintura. Así que, bueno, creo que con un cinturón se resuelve. Y no había otra talla, por lo tanto no me pude probar una talla menos. No había más, era el único, así que me lo traje. Me lo probé tranquilamente en casa y realmente me gustaban los dos, así que me quedé los dos. Y ahora vamos a empezar con productos de cosmética. Os voy a enseñar primero... Bueno, esto es un pedido que le hice a una particular a través de Facebook. Y era algo que yo estaba con ganas desde hacía un montón de tiempo, andaba detrás de ellos. Y son estas cositas de Marilyn, de MAC. Son de colección. No sé ya si se pueden conseguir, si no es a través de Ebay o de Facebook. Y la verdad es que... Estoy encantada. Más feliz que una codorniz. Porque, bueno, a mí Marilyn la verdad es que es una figura que me seduce bastante, como a muchísimas otras personas. Me parece una persona bastante... Me parecía un mito bastante emblemático, bastante misterioso. Creo que detrás de la mujer que se veía había mucho más que no veíamos. Y entonces, bueno, me llama bastante la atención todas las cositas estas de Marilyn. Y la colección me gustaba mucho. Entonces, bueno, os voy a empezar a enseñar. Tenía muchas ganas del polvo compacto Forever Marilyn. Mirad, viene aquí con la... Es que esto... O sea, esto lo tienes que guardar. No lo puedes tirar. No te puedes deshacer de los envases. Viene con el beso. Viene aquí, pues, la imagen de Marilyn. Y el polvo se llama Forever Marilyn. A 32. A ver si podéis verlo sin que os refleje aquí. Ahí lo veis. ¿Vale? Y es este polvo compacto. Que a mí me viene fenomenal porque el polvo compacto que yo utilizo es un polvo compacto así clarito. Y me gusta mucho el efecto. Es un poco rosado quizá para mi piel, que es más de subtono amarillo. Pero no me importa. Me encanta. Ahí lo veis. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? Así que estoy encantada. La vendedora se llama Manoli Rizosa Segundo. Estoy encantada con ella. Es una mujer súper... Iba a decir súper fiel, pero no es la palabra. Muy seria. Compré el colorete también. Es que tenía toda la colección, la mujer. ¿Qué le vamos a hacer? El colorete se llama Legendary. Creo que había dos distintos. ¿Vale? Este así es la polvera. Mirad qué bonito, por favor. Es un tono melocotón muy clarito. Pues muy en plan para diario y así. ¿Vale? Yo creo que es completamente mate. Pero te da un tono muy sutil a las mejillas. Mirad. Aquí está. ¿Vale? Ahí lo veis. Muy natural y la verdad es que estoy encantada. La caja viene también con el beso de Marilyn. Es que estas cosas, aunque sea solo a modo de coleccionista, yo creo que ya merecen la pena. Y el labial, que viene así, ¿vale? Se empuja por debajo. Labiales creo que había cuatro o cinco. Y bueno, yo el que tengo, bueno, tengo dos realmente. Uno que compré por Ebay y este, que me mandó esta chica. Ahí veis. Es que es precioso, no me digáis. El packaging y todo. Que es este tono nude. Pero, como veis, es un nude que tira un poco a rosado. No es tan beige como el creme de nude que me compré. Que yo realmente no me lo puedo poner. No sé por qué me compré eso. Y este es precioso. Precioso, precioso. Me encanta. Es el tipo de nude que yo puedo utilizar. Vale. Esto por un lado. Más cositas. A Estela Linares, que la mando otro besazo enorme desde aquí. Bueno, la compré este Paint Pot. Es el Taylor Gray. Taylor Gray? No, no es el Taylor Gray. La cajita es del Taylor Gray. Es el Painterly. Vale. ¿Por qué la compré el Painterly? Bueno, os cuento. A ver, aquí está. El Painterly es un Paint Pot base que tira a rosado. Yo utilizo mucho el Soft Ocre y utilizo mucho el Camel Coat. Pero este pedí una porción, vale, a una chica pues para probarlo. Y la verdad es que me encantó. Me gustó muchísimo porque a pesar de que no van con mi tono de piel. O sea, si la idea no es simplemente unificar el tono de piel del párpado y tapar las venitas y así. Sino que le dé un poco de color. Por favor, pues me sirve como sombra, vale, que es también lo que son sombras en crema de larga duración. Y entonces me pongo el Paint Pot y hago un delineado y ya voy tirando. Tira a rosado. Cuando voy pues con más tonos rosados utilizo este y utilizo el Perky, que me encanta también. Y cuando voy con más tonos marrones y beige, utilizo el Soft Ocre y utilizo el Camel Coat. Entonces la verdad es que es una combinación estupenda. Y me mandó de regalo esta... Supongo que será jabón. No lo tengo claro. Ah, no es un serum que viene debajo. Serum, vitamin C de The Body Shop. A ver... Otra chica encantadora, ahí lo tenéis. Así que bueno, lo probaré, deseando estoy. Y os contaré a ver qué tal el serum, porque el Paint Pot ya lo he probado y estoy encantada con él. Yo son productos que recomiendo muchísimo y que merecen mucho la pena comprar realmente. Cuestan 20 euros en el stand, pero es que te duran mucho tiempo y te dejan el ojo perfecto todo el día. Te sirven como prebase para sombras y como sombra sin más, sombra en crema y merecen mucho la pena. Bueno, vale, compré este labial de Flor Mar, que la verdad es que me he aficionado a estos labiales porque me parece que tienen un packaging súper chulo y tienen unos colores muy bonitos. Mirad, es este de aquí. Es un poco rollo rebel, digamos. Es el R13, por si queréis ir al stand y comprarlo. Ahí está, ¿vale? Y este es el tono. Muy rebel. Y muy de los tonos que yo utilizo habitualmente. Otro de Flor Mar que compré fue este. Este es distinto de otra gama. Supongo que será, no sé si uno es de la gama Pretty o no sé qué. No me hagáis mucho caso porque me lo estoy inventando. Es el 525. Este de aquí, es de esta gama de aquí, ¿vale? Seguro que vosotras sabéis mucho mejor que yo qué gama es. Es que la verdad es que Flor Mar no lo controlo mucho porque suelo pasar por delante del stand que está enfrente del stand de MAC del Corte Inglés. Y entonces, claro, cuando pasas por el stand de MAC del Corte Inglés y sales al stand de Flor Mar, una de dos o te has gastado el presupuesto y ya no puedes comprar nada. O realmente te desmerecen un poco los productos. Entonces, no le suelo hacer mucho caso porque además con Flor Mar me aturullo un poco, no sé. Bueno, el color es este. Del mismo rollo. Y me lo pongo aquí al lado. Ahí lo veis. Igualitos. Soy una tarada. ¿Qué le vamos a hacer? Otro labial que compré también fue este de Gio de Giovanni. Es el número 24. ¿Vale? Y es este. Del mismo rollo. Pero quizás te tira un poco más a rojo. No lo sé. Vamos a verlo. Es algo menos cubriente también. Ahí lo tenéis. Son todos iguales, por Dios bendito. Ya lo sé. Estoy loca. Loca. Pero es que realmente son labiales que utilizo muy a menudo. Otro labial que compré es el 905. El Smoking Hot Pink de Wet n Wild. Y es este de aquí. Los labiales de Wet n Wild de verdad que merecen muchísimo la pena. Este de aquí. Fijaros que bonito es. Es precioso este labial. Este es más fresa. No es tan morado. Como los otros. ¿Vale? Merecen mucho la pena. Cuestan 3 euros en Primor. Y merecen muchísimo la pena. Porque duran mucho. Son semi mates. Son de larga duración. Se quedan muy bien en el labio. No se mueven. No son demasiado secos tampoco. Así que yo es un labial que me quiero hacer con más. Porque estoy encantada con ellos. Otro labial que compré fue este de NYX. Es el 565. Y se llama B52. ¿Vale? Es un labial bastante conocido. Y yo no lo había visto en la tienda. Así que bueno. Vi que una chica lo vendía. Y me animé a pedírselo. Y es este tono de aquí. Porque fijaros. Es un tono muy mi labio. Para mí muy natural. Y también son los tonos que yo utilizo habitualmente. Así que por eso lo compré. Os lo voy a enseñar. Este. ¿Vale? Es el típico tono que decimos todas. Que es entre rosa y marrón. Bueno. Pues esos son los tonos que yo utilizo prácticamente a diario. Y cuando voy un poco más con colores más borgoña y así. Pues son estos otros. Vale. ¿Más cositas que compré? Bueno. Compré dos muestras de... Dos cuartos. Vamos a decir. De Paint Pot. De MAC. Uno es el Utterly Becoming. ¿Vale? Me los mandaron así en esta... En estos botecitos de MAC chiquitines. Tan monos. Es este de aquí. Que es pues igual. Rollo Painterly. Rollo Camel Coat. Esa gama de... De tonos base. Por decir así. ¿Vale? ¿Vale? Entonces bueno. Me ha gustado tanto. Este ya lo he probado. Y me ha gustado tanto que se lo he comprado a una chica completo. Así que ya os lo enseñaré en el próximo video haul del mes que viene. Porque lo tengo pendiente de recibir. ¿Vale? El Utterly Becoming. Y el otro que compré es el Constructivy. Que este es un marrón oscuro. Y realmente como yo estos tonos solamente los utilizo para la uve externa y para marcar la cuenca del ojo. Pues no quería comprar uno entero porque se me iba a estropear. Y además con los Long Lasting de Kiko tiro perfectamente. Me van fenomenal y estoy encantada con ellos. Pero sí que me llamaba mucho la atención este. Aunque no quería gastarme pues los 20 euros que cuesta en tienda. O los 15, 16, 17 euros que puedes comprarlo de segunda mano. ¿Vale? Por eso compré una porción para probarlo. Y si realmente me gusta pues ya me haré con él. Porque es de lineal fijo y no hay ningún problema. ¿Vale? Compré este colorete de NYX que se llama Rising. A ver. Ahí lo tenéis. Y es pues un tono neutro. Para ahumados. Para maquillajes sencillos de diario. ¿Veis? Tira un poco a malva. A moradito. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Pero es un tono muy neutro que te puedes poner perfectamente para cualquier día. Ahí está. ¿Vale? Muy discreto. Muy natural. Así que muy bien. Otra cosita que compré fue este lápiz. Aquí lo tenéis. Es el Scandalize de Rimmel. Que bueno ya sabéis que es mi lápiz de diario que yo utilizo para la línea de agua. Que el primero lo compré por Ebay y se me está acabando. Y bueno. Vi que Pepi Gironés lo vendía. Un beso desde aquí guapa. Y se lo compré porque ya lo he visto que lo han traído a España. Creo que ya os lo conté también en el otro haul. Es el número 005. ¿Vale? Es el nude. Típico para la línea de agua. Lo voy a poner aquí. Y yo estoy encantada con este lápiz. Dura mucho. A ver si lo podéis ver. Ahí está. ¿Vale? Yo creo que ahí se ve. Ahí se ve. Y entonces bueno vi que lo vendía. Y lo vendía más barato evidentemente que vale en el stand de Rimmel. Así que bueno se lo compré. Y estoy encantada porque está casi entero. Así que estoy encantada de la vida. Muchísimas gracias Pepi. Otra cosita que he comprado. Vale. Os enseño esto. Vamos a ver. Ay. Por favor. Que es una brochita de MAC para delinear. Que yo tenía bastantes ganas de tener una buena brocha para delinear. Puesto que como habéis visto me estoy aficionando mucho a los Hellliner. Es esta. ¿Vale? Y es así. Todavía no la he probado. No sé si me va a resultar un poco ancha. Pero bueno es esta de aquí. Tiene las cerditas bastante duras. Que es lo que a mí me gusta. Así que la probaré y os contaré. Me lo mandó Lucía Peris. Me mandó también bastantes muestritas. Así que muchísimas gracias. Ya le he comprado también alguna cosita más a esta chica. Y muy buena vendedora. Y os la recomiendo sin duda. Luego resulta que Soledad Hacienda me mandó... Os lo puse por Facebook también. Bueno, son dos mitades de Paint Pot. Uno es el Frozen Violet. Que es este de aquí. Fijaros que bonito. Muchísimas gracias. No tienes por qué. Ya te lo he dicho. Y lo estoy poniendo al revés. Muy bien. Así. ¿Vale? No tenéis por qué mandarme nada. Porque yo esto lo hago porque me gusta. Ya os lo he dicho en un montón de vídeos. Y no me debéis nada. Porque lo hago porque quiero. Que quede claro. Y luego el otro es el Quite Natural. Que es un marrón también. Mirad qué bonito es. Que también eso. Para la uve externa. Marcar la cuenca del ojo, etc. Pues puede venirme fenomenal. Estoy encantada con estos Paint Pot. Ya sabéis que es un producto que me encanta. Y muchísimas gracias otra vez Soledad. No sé qué voy a hacer contigo realmente. Vale. Compré esta pedazo de brocha. De Sephora. Que viene con su tapita. Bueno ya habéis visto que compré la de base de maquillaje. Esta es la de polvos. Mirad qué chuli. Y esta en cambio. Así como la de base me resultó un poco pequeña. Esta me ha resultado un poco grande. ¿Eh? Aunque yo tengo una buena albendrita. Pero me parece que esta brocha me va a resultar un poco incómoda. Como me pasa con la de Real Techniques. Que me pasa lo mismo. La de polvos me resulta un poco incómoda. Porque es muy grande. Entonces bueno. La he comprado. Es de Sephora. Es la brocha de polvos de Sephora. Porque tiene muy buena fama. Y quería probarla. Y bueno ya la probaré. Y ya os diré. A ver qué tal. Vale. También es de Lucía Pérez. Esta brochita. Vale. Luego Vanessa Castro. Me mandó también un montón de muestras. Y la compré. Este labial de MAC. Que se llama Cut a Caper. Ahí está. Vale. Y es este labial naranjita. Muy natural. Muy de cara al verano y así. Ahí lo veis. Mirad. Tiene un brillito muy sutil. Pero que esto cuando estás morena. Te das este tipo de labiales. Y quedan fenomenal. Es de MAC. Por supuesto. Y la sombrita. Esta sombrita es de colección. Que se llama A Wish Come True. Vale. Y es esta de aquí. Ay. Se me ha caído el plástico. Bueno. Ahora lo cojo. Es una sombrita rosita. Que yo utilizo mucho. Para diario. Porque me veo muy favorecida. Con los tonos rosas. Entonces. Bueno. Vendía las dos cosas. Y las dos cosas se las compré. Porque estaban fenomenal de precio. Así que. Muy contenta. Y creo que por último. Pero no menos importante. Os voy a enseñar. A ver. Esther Carpes. Es una vendedora a la que le compro bastantes productos. Porque es muy fiable. Muy buena vendedora. Es una muchacha estupenda. Y la compré. Esta brochita de Sephora. Que se supone que es para base mineral. Y como yo tengo bastantes bases en polvo. Ya sabéis que. Bueno. He comprado alguna para probar. Y así. Estoy encantada con ellas. Bueno. Pues vi que vendía la brochita. Y me decidí. Se la compré. Es esta. Vale. Ya veremos a ver que tal me funciona. Y también le compré. Los polvos. Blot. De MAC. Que son en el tono medium dark. Ahí está. Porque dicen que son unos polvos que. Aguantan muy bien. Durante mucho tiempo. Sin sacar brillos. Y es este tono de aquí. A ver si. Ahí. Vale. Como veis es el medium dark. Pero es un tono muy claro. Entonces para mí me va fenomenal. Porque me pasó con los mineral eyes. Que compré el tono medium. Y resulta que el medium era demasiado claro. Por lo tanto tuve luego que comprar el medium dark. Vale. Así que bueno. Os los enseño. Son estos. Yo ya sabéis que me gustan bastante los polvos compactos. Y estoy encantada con esta compra. Con esta compra. Y con esta vendedora. Y ya está. En principio. Nada más. Este ha sido todo el haul de este mes. He comprado un montón de cosas. Ya lo sé. Pero realmente. Les voy dando salida a todas. Así que. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.